Saludos muy cordiales a cualquier ser humano en la tierra o en el universo que hace de este vídeo por cualquier medio cibernético. Es la segunda vez que tomo este árbol aquí en Aruba porque me llama la atención de que a pesar de que está en el medio del mar, en un pedacito de arena, ese árbol nació en el medio del mar con todas las adversidades que usted se puede imaginar. Un árbol que no veo, no veo cómo la naturaleza pudo haber colocado esa semilla ahí, cómo ese árbol creció en ese pedacito de tierra y cómo ese árbol logró superar la adversidad para crecer. Muchas veces nosotros, nosotros los seres humanos, cuando tenemos adversidades nos frustramos, nos enojamos, nos aislamos y no afrontamos las cosas que nos tocan vivir, las adversidades que nos tocan vivir. Este arbolito es una muestra de que se puede crecer en adversidad si nosotros nos proponemos, nos proponemos desde un principio hacer las cosas bien hechas y superar la adversidad. Por eso gente buena, por eso gente maravillosa, no importa qué situación le haya tocado vivir a usted, no importa qué momento difícil le haya tocado vivir, no importa qué es lo que Dios nos pone al frente, hay que afrontarlo. Y no solamente eso, cuando usted tiene un compromiso consigo mismo, con Dios, con la escuela, con su comunidad, con su familia, tenemos que afrontarlo y afrontarlo de pecho, afrontar cualquier adversidad y afrontar los problemas, los compromisos. ¿Saben por qué? Porque hay un reino de los cielos para todo aquel que lucha. Hay un reino de los cielos o un lugar hermoso en el paraíso, como quiera que lo llame, para todos aquellos que luchen. Y si no hubiese un cielo, como dirían nuestros amigos los ateos, el hecho de que todas las cosas bien hechas te ganará el respeto, el aprecio de todos los demás. El respeto, el aprecio, el cariño y la certeza de que cuando cuando existe un problema difícil o cuando se necesita algo importante, pueden confiar en ti. Desde el crucero Adventure of the Seas, atracado en Aruba y con mucho respeto a todos ustedes, muchísimas gracias. Gracias.